Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras haber conseguido en el anterior vídeo abatir un ciervo de cola blanca a 173 metros con el arco compuesto Hoy mi armado de valor me he dirigido a la sabana africana a cazar búfalos solamente con el arco Habiendo conseguido un diamante y magníficas piezas y sin más preámbulo comenzamos Estamos en la sabana tras haber reseteado todo el mapa a los chicos del Hunter con la actualización Vemos allí un animal, una hembra, ahí vemos otro negrito, vamos a ver Nos han visto, llamada advertencia, un legendario, un legendario que sale corriendo Nos ha olido porque no me había echado el repelente Voy a coger el rifle, a ver si puedo hacer el lance Viene para acá el búfalo, voy a coger el arco para defenderme Viene para acá el legendario, le disparamos una vez Vamos a ver, vamos a salir corriendo, le hemos impactado en órgano vital, vemos lo sagrado hay La red está ladrando, nosotros vamos a movernos para que no nos derribe Porque si no, como nos agarre nos va a derribar Y vemos que ya se ha caído, vemos que ya ha caído, vemos que ha caído ya Vamos a recoger a nuestro legendario La verdad es que, madre mía, hemos pasado un sustito Un diamante, 155,50 Veis como le ha atravesado la fecha de 600 gramos, madre mía Han cambiado todos los hábitats, estoy descubriendo todo el mapa porque todo lo que tenía antes ya no me valía Esa zona era antes una zona de kudum y arriba teníamos una zona de orices y ya no está y seguimos cazando Pues en vista de esto vamos a cazar con el arco, mira ahí tenemos un mítico Cogemos el arco compuesto, fecha de 600 gramos Apuntamos y... Disparamos Apuntamos y disparamos Desde luego yo voy cazando con el arco de 70 libras, que es el que más me gusta Para gustos los colores de gente que le gusta el 65 o el CB60 Vemos que ahí sale otro Voy a ver si puedo hacer un lance a la distancia Viene para acá Vaya, le hemos dado, pero nada, nada, nada Que nos arrea, nos arrea, nos arrea ese, la primera hemos fallado, yo pensé que la habíamos dado Le hemos dado solamente una, vamos a ver si puedo hacer otro Vaya, en el árbol, también es mala suerte Voy a disparar, pero no tengo calibrado ya la distancia Así que, que nada, ya está muy largo, ya nos marca 28 metros, pero ese es el agusto, se nos ha escapado ese animal Sé que le hemos dado, nos ha quitado salud Así que vamos a coger el botiquín, recuperamos la salud y vamos a coger a nuestro mítico Vemos que va corriendo por allí, pero ya no puedo hacer el lance Tengo el 300 por si acaso, pero no quiero utilizarlo Vamos a ver si vemos el animal correr allí, no lo vemos Pues nada, entonces tenemos que recoger a nuestro, a nuestro mítico Un oro, 139,90, le hemos impactado en el corazón La verdad que no ha estado muy largo Veis esta zona de aquí abajo, aquí antes se había, se había algún que otro búfalo de agua Pero lo que más había eran facóqueros Así que os recomiendo que os pateéis de nuevo los mapas Descubráis todos los hábitats, puesto que ha cambiado el mapa completamente Yo antes donde tenía un apostadero, un trípode para cazar leones No he visto huellas de leones, así que, en fin Nos va a tocar todo, todo de nuevo Correr, andar, patear, mirar hábitat Y descubrir los cambios que han hecho los chicos de la gente Vemos, aquí tenemos un hábitat Así que vamos a recoger al otro animal Ya estamos corriendo, aquel que nos atacó Y le dimos de refilón en lo alto del espinazo Ya Perrete no lo está buscando A ver si vemos aquí huellas Sí, mira, ahí vemos ya el contorno Ya vemos el contorno ahí Perrete lo ha localizado y vamos a ver Qué puntuación tiene este animal Ya nos llama Perrete Y vamos a ver Un bronce Porque le hemos dado arriba en el lomo O sea, nos ha penalizado 89,20 y seguimos cazando Me he venido a una tienda de campaña que tenía por aquí Mira, ahí vemos Otro mítico Antes este era un hábitat de orice Me he venido con la intención de cazar orice Pero bueno, vemos ahí el búfalo Apuntamos 104 metros Y disparamos Ese le hemos impactado Seguramente le hayamos impactado en el corazón Ahí enfrente vemos más animales Pero no tengo tiro Así que nos vamos a acercar Voy a mirar Porque han salido corriendo Mira, ahí tenemos un nivel 5 Una hembra Un nivel 6 Colorado A ver si qué tenemos por allí No, no tengo tiro desde aquí Bueno, ahí tengo uno Una hembra a nivel 1 Trivial Va a haber una buena manada La verdad es que sí Mira, ahí tenemos otra hembra Nivel 3 Voy a intentar hacer el lance con este Con el arco Apuntamos 107 metros Y disparamos Le hemos impactado Sí, sí le hemos impactado Ya vemos cómo le baja la salud Así que nos vamos a ir a recoger A nuestro nivel 8 Y desde luego Si le he dado en el corazón A 104 metros Es un tiro muy bueno con el arco La verdad es que cada vez Me gusta más cazar con el arco Me estoy malentonando Ahí Escucho paso Ahí viene uno Madre mía Que me ha dado Madre mía Que me ha dado Le he impactado yo también Pero vamos a correr Que estos animales son peligrosos Vamos a ver por dónde nos viene Nos viene otra vez por ahí Le damos otra vez Aunque no nos ha gustado impactar Pero yo creo que ese animal Ya está puerto Vamos a coger el botiquín Recuperamos la salud Es lo malo que tiene Cazar búfalos Peor hubiera sido el león Que el león con un simple zarpazo Nos hubiera derribado Vemos aquí un sangrado muy bueno Vamos a ir a PRP Que nos lo busque Escuchamos la llamada de advertencia De la manada de búfalos Que estaban en la otra orilla Y vamos a recoger este animal Un sangrado muy bueno Y a ver qué puto Eso tiene Una plata Nivel 2 79 puntos El primero no lo hemos dado Pero el segundo lo hemos dado De lleno Y vamos a recoger A nuestro A nuestro mítico Y a la hembra Nivel 3 Que disparamos Posteriormente con el arco Nos vamos acercando Voy a coger A ver si veo Los búfalos Están muy largos Y en movimiento Para hacer un Un lance con el arco Así que no lo voy a hacer Si fuera con el rifle Sí, pero con el arco Es muy arriesgado Sobre todo en movimiento Si están parados Es más fácil apuntar Aunque no es fácil apuntar A más de De 130 140 150 metros Llamamos a perrete Y vamos a recoger A nuestro mítico Escuchamos ahí La llamada de advertencia A ver qué puntuación tiene Un oro 141 Le hemos impactado En el corazón A 104 Con 90 La verdad es que ha sido Un disparo muy bonito Y vamos a decir a perrete Que nos busque Nos busque nivel 3 Que también disparamos Vamos a ver Ahí siguen huyendo Los animales Están en movimiento Muy largo Para hacer un lance Con el Con el arco Podría hacerlo con el 300 Pero No lo sé Voy a intentar A ver si puedo hacer aquí Algo Está no Está muy lejos 149 metros Pero como van corriendo Es complicado No No lo voy a hacer No lo voy a hacer Ya vemos aquí el sangrado Un impacto en órgano vital Con el arco Hay que comentar La potencia que pueda tener Un arco y una flecha Que atraviese un animal De estas características Una mole de mil kilos De lado a lado Cosa que no podemos conseguir Con un rifle Pero bueno Son modalidades distintas de caza Y a mí esta con el arco Me gusta mucho Vamos a ver Nuestra hembra de nivel 3 Que puntuación nos arroja Tenemos una plata 84 con 50 Un disparo también Muy bueno Y Os voy a Mostrar el mapa Pero antes voy a mirar A ver si encontramos Algo por aquí Ya esos animales Han oído Colina arriba Os pongo el mapa Para que veáis donde ha sido Y seguimos cazando Hemos avanzado al sudeste He localizado Un abrevadero Mira ahí tenemos Otro mítico La verdad que hay muchos míticos No sé por qué Apuntamos 36 metros Y disparamos Ese animal está muerto Sale corriendo Se nos viene para nosotros Pero no Ya ha caído Ya ha caído Os quiero decir Que en esta zona Antes también podíamos Encontrar orices Y quizás algún Algún búfalo Y sobre todo muchos Muchos facoqueros Mira ahí vemos el rebaño Que está hablando A ver si puedo hacer Otro lance Que están tranquilitos Vamos a ver Un nivel 2 Este es Un nivel 4 Voy a acercarme A ver si puedo hacer El lance Al macho Apuntamos Apuntamos Y Disparamos Yo creo que si le he dado Si, si le he dado Ya está muerto Vamos a ver Yo puedo hacer otro lance No Ya salen corriendo los otros Aunque hace muy poco ruido el arco La verdad es que cuando impactamos Los animales se asustan Vamos a ver La puntuación que tenemos Voy a mirar por aquí No voy a hacer que venga otro No Ese fallado Habéis escuchado que ha sonado En el árbol Le he dado en el árbol Vamos a recoger A nuestro mítico Y tenemos un oro 141 con 20 Vamos a recoger al otro Voy a ir despacito Porque no me fío Que me salga uno corriendo Y me derribe Y ahí tenemos otro A 90 metros Una hembra Voy a ver si puedo hacer su lance Y disparo Si, le hemos impactado Le hemos impactado Escuchamos la llamada de advertencia De otro Vamos a recoger A este macho nivel 4 Veis el sangrado Un órgano vital Os recomiendo Que os aficionéis al arco Al principio cuesta Pero luego es bastante fácil Tenemos una plata Voy a mirar Porque no me fío De que me salga Aquí otro bicho Bueno Y ahora si vamos a A recoger a la hembria Que tenemos allí colorada A ver Vamos despacito Si va Voy a darme una carrera No vaya a ser que Que pueda ir andando Me huele a algún animal Bueno Hablame no Porque ya tengo Me he hecho el eliminador Ves como el relojito Nos marca el tiempo Que nos va Que nos va quedando Suele ser como Unos 30 minutos De juego No en el juego Sino en la En la vida real Escuchamos Ahí una llamada De otra hembra Y decimos Aparrete que nos busque A esta Venga Aparrete Búscamelo Veis aquí Todos los hábitats nuevos Vemos ahí el sangrado Y ahí vemos El contorno De la hembra abatida Y a ver Que puntuación Nos arroja Ha sido un buen disparo Una plata 87 con 20 Voy a mirar A ver si localizo La llamada Madre mía Sabemos que es un búfalo Pero suena como un león Mira Otro mítico Que sale corriendo Voy a ver si puedo Hacer ese lance Va a ser complicado Porque va corriendo Pero bueno Lo voy a intentar A ver No Ya he perdido Ahí va corriendo Ahí va corriendo No No le he dado No le he dado 130 metros No Tampoco he fallado ese No es tan fácil Alcanzar A un animal corriendo A tanta distancia Con el arco Voy a poner el mapa Para que veáis Donde ha sido Los nuevos hábitats Y seguimos cazando Con el arco Compuesto Escuchamos pasos En la maleza Vamos a mirar Mira Ahí tenemos Un búfalo Uno colorado Como yo le llamo Vamos a ver Si lo puedo marcar Está entre los árboles Mira Un nivel 7 A ver si puedo disparar Aquí Entre Entre esos dos arbustos Apuntamos 42 metros Y Vamos a ver Respiramos Tranquilos Y disparamos Ahí Le hemos impactado Ese animal Está muerto Y vamos A recogerlo Vamos a tener Cuidado Llamamos a Perrete Que se venga Con nosotros Puesto que aquí Con esta vegetación Nos puede salir Otro Y nos puede Fastidiar La La caza Es decir Que nos mandan A Nos derriban Y nos mandan A puesto de cabeza Vamos Tranquilamente Seguimos aquí En el sudeste Del mapa Bueno Concretamente Ya en el este Yo creo que ya estoy En el este Vemos el contorno Haciendo el animal Y solamente Nos falta ver La puntuación Seguramente Será un oro Porque los Los niveles 7 Dan siempre oro Y solamente Tenemos que saber Que puntuación Si llegamos A los 130 O no No Son 126 Con 70 Muy buen impacto Escuchamos Una llamada Advertencia De una hembra Vamos a seguir Avanzando Ha salido Corriendo Que estarían aquí Tranquilamente Pastando Vemos aquí El agua El hábitat Que tienen He descubierto Varios abrevaderos A esta hora No vemos nada Por la orilla Pues os voy a poner En mapa Y vamos a A seguir cazando No No vemos nada En la orilla Pues os pongo El mapa ¿Veis? Los nuevos Abrevaderos Que tenemos Y seguimos cazando Hemos dejado Los límites No hemos metido Más al centro Ahí vemos Un búfalo Nivel 7 Escuchamos Una llamada De un facoquero Cogemos El arco Apuntamos 71 metros Y disparamos Hemos impactado Ese animal Ya va cayendo Vemos que 25 Y 0 Ese animal Ya está muerto Y vamos a A recogerlo He descubierto También muchos Hábitats De facoquero Mira Ese es un hábitat Cuando lo marcas Tenemos ahí Un comedero Así que otro día Me dedicaré A cazar Facoquero Y lo que tengo Que encontrar Son los hábitats De los leones Que antes Los tenía muy localizados Y ahora mismo Estoy desesperado Porque he encontrado Leones Donde antes no había Por ejemplo Si nos vamos Al norte Del mapa Concretamente Al noreste En la zona Que antes había Muchos búfalos Que ahora hay Muy poquitos Ahí tenemos Algún hábitat De león Voy a mirar Por aquí Por si viéramos Mira ahí Vemos al facoquero Va corriendo Pero como voy Con el arco Y el 300 Nada más No voy a hacer Ese lance Corremos un poquito Ahí tenemos Otra llamada De advertencia De facoquero Vamos a ver Nuestro nivel 7 128 con 50 Un animal muy bonito Pero no nos llega A los 130 Os voy a poner el mapa Para que lo veáis Veis todos los hábitats Nuevos que he ido Buscando Y seguimos cazando Escuchamos ruido Entre la maleza Escuchamos los pasos Vamos a mirar Mira ahí vemos Un búfalo Que va andando Va tranquilamente Vamos a prepararnos Con el arco A ver si lo localizo Mira un mítico Y disparamos Ese animal Está abatido Sale huyendo Le disparamos Otra vez 25% 0% Animal abatido Hemos tenido Que hacer Dos disparos Pero lo bueno Que tiene la flecha Como he dicho antes Es la penetración Que tiene Yo no he visto Un arma Con más penetración Ni siquiera las ballestas Las ballestas También tienen Muy buena penetración Pero yo particularmente No me apaño con ellas Prefiero el arco Vamos a mirar Mira Ahí vemos uno En nivel 5 Voy a intentar Hacer ese lance Calibramos Vaya no Sale huyendo Sale huyendo Pues no No hago ese lance No hago ese lance Puesto que no No le vamos a dar Es muy difícil Dar un animal En movimiento He visto gente Que ha cazado Gansos y codornices Con Con arco Y pero Yo algún día Lo intentaré Pero no lo he conseguido Tenemos un oro 139,50 Escuchamos la llamada De advertencia De un facoquero Voy a mirar Voy acercando Un poquito Más para abajo No vemos nada Aquí vemos al facoquero Un nivel 4 Era un buen animal Os voy a poner el mapa Y yo voy a echar otro vistazo Y si no vemos nada Pues yo creo que vamos a A montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima